Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a ti, soy el canal Master Time Minion desde Drakensan Me voy a mover un poquito al micro, que ni lo veréis, ¿vale? Porque está todo como muy oscuro No he encendido la luz de la habitación, hoy además está súper nublado fuera y no se ve un pijo, básicamente Bueno, vamos a ver, estaba mirando por aquí porque el caso es que me habéis estado comentando el tema de las gemas royales Que básicamente con esas gemas pues es todo como Dios y bendición, básicamente Y el caso es que estaba mirando cuáles eran las gemas las más potentes que tenía yo Que ahora mismo, básicamente, perdón, que me he equivocado, me he equivocado el sitio Que es aquí, básicamente, tengo estos que son las de lumbrantes, ¿vale? Esto es lo mejor que tengo ahora mismo en gemas, que son las de lumbrantes Y porque de las de resistencia y las de armadura yo creo que son de las que más caen, ¿vale? Entonces, para conseguir unas gemas reales para el tema del bastón Yo no sé, o sea, creo que voy a tener que sudar sangre, sudor y lágrimas Por otro lado, ya sabéis que está el evento de brujas ahora mismo Y, bueno, pues he metido ya una runa de la celeridad que ya he conseguido Le he metido ya a lo que es el adorno, que en el adorno sabéis que amplié una casilla más, un encaje más, ¿vale? Y, bueno, pues básicamente le he quitado dos puntos que los he desviado ya a lo que es la parte de vida, ¿vale? Así que, bueno, pues ahora de momento tengo ya cuatro puntitos por aquí desviados Que ya he empezado a subir la salud, porque el resto de cosas, pues como veis, está bastante bien Me he dejado por aquí sin subir esto Ahora que me acabo de dar cuenta Y esto es una cagada Bueno, ahora después lo pongo, ¿vale? Cuando suba, como lo voy a acabar subiendo, lo que es ese punto de sabiduría, pues luego después lo cambio ahí No pasa nada El caso es que vamos para adentro, vamos en infernal 1 Porque básicamente lo estoy haciendo en infernal 1 y voy bastante bien Voy cómodo dentro de lo que cabe No es tampoco gloria bendita, pero oye, se avanza rápido Cuando digo que no es gloria bendita, me refiero a que en un momento dado no los mato de un golpe a los pequeñines ¿Vale? Yo más o menos suelo medir el nivel de dificultad como nivel en el que ya estoy excesivamente cómodo Cuando a estos pequeños de un disparo los matas, ¿vale? Ahora mismo los mato de dos o tres disparos, dependiendo, ya sabéis que el daño es variable Cada vez que haces un disparo tienes una probabilidad, digamos, de meter un golpe entre el mínimo y el máximo Luego después aparte de lo que te pueda salir con el crítico Y bueno, pues el caso es que más o menos en unos dos o tres golpes suelen morir, ¿vale? Más o menos Y como comprenderéis, pues aunque es una cosa con la que estoy cómodo Luego después en cambio, por ejemplo, para lo que son hacer la araña y cosas por el estilo Pues de momento es un poco cacote, ¿vale? O sea, no es ni de lejos algo destacable ese daño Porque evidentemente luego después con la araña pues me cuesta horrores Me estoy muriendo a un ritmo bastante alto y es porque me he quedado justo ahí debajo A ver, vamos a ver por aquí, cojamos esto y vamos para abajo Entonces, como os digo, he estado hablando con una persona que creo que es suscriptor Que se llama Aslin o Aslint, no lo sé cómo lo pronuncia él Y básicamente me ha dicho eso, que tenía el equipamiento sin craftear Pero que tenía las gemas reales, ¿vale? Y joder, o sea, me ha sorprendido muchísimo porque la verdad que no suelen... A ver, siempre hablo desde mi punto de vista, ¿vale? O sea, yo en los niveles en los que me he movido hasta ahora Sí que es cierto que no caen muchas gemas tampoco O sea, no es una cosa así de que te explote la cabeza ni nada por el estilo De un rollo, me han caído 5 gemas en esta vuelta que he dado O en una rune o en un tal, ¿sabéis? Bueno, rune, en una Q en este caso Entonces, joder, o sea, ¿dónde coño vais a farmear, amigos? O sea, contádmelo, por favor Porque si las gemas reales se pueden conseguir fácil Me gusta... fácil, me refiero O sea, a lo mejor, ¿qué requieres? ¿Tres putos meses de estrapiñón haciendo desierto o algo por el estilo? No lo sé El tiempo que sea Pero me gustaría saberlo Porque evidentemente Estoy, digamos, ya copando los niveles más altos De lo del tema de la sabiduría Y, por tanto, ya Ni para el tema del impacto crítico Ni para el tema del daño Uh, espérate Me he llevado ahí bastante daño, ¿eh? No, no, no Espera, espera, espera Vamos a hacer esto Ahí En líneas generales, o sea Ya dentro de poco voy a poder dejar de subir por ahí valores, ¿vale? O sea, se me va a acabar el chollo Y, por tanto, si se me acaba el chollo De subir daño de esa manera Lo siguiente va a ser subir por equipamiento Por crafteo O bien por equipamiento nuevo que me mejore Y luego después ya lo del tema de, en un momento dado Lo que son A ver, esto por aquí Lo que son los Eh, lo del tema de las gemas En un momento dado O sea, son, digamos, las dos vías que voy a tener Para poder mejorar en ese sentido Entonces, eh, ando un poco Bueno, y luego después aparte los glifos, ¿no? Que los glifos también nos ayudarán, evidentemente Vamos a, vamos a seguir fundiendo Y vamos a seguir mejorando Que para eso, básicamente, lo que tendré que hacer serán Rondas y rondas y rondas de desierto Eso ya, ya cuento con ello, ¿no? Que me va a tocar en algún momento dado Ya he empezado a hacerlo Pero, pero me va a tocar ponerme Ahora que ya puedo hacerlo en infernal Empezar a hacer muchas, muchas rondas Hasta que, hasta que pueda ir consiguiendo otras mejoras Y como siempre, pues, mientras tanto Pues ir mejorando la sabiduría, etcétera, etcétera Y luego después aparte, pues tendré que continuar con las Qs Que las tengo sin completar Eh, estoy en la quinta No he vuelto a meterme, ¿vale? Porque, como sabéis, tuve el examen Y no he vuelto a meterme por aquí Pero, pero vamos Vamos a ver si, si puedo tranquilamente Ir subiendo todo eso Porque la verdad que me gustaría bastante No voy a engañar No es una cosa de poco Es una cosa de mucho Me apetece mucho mejorar En ese sentido Y aunque ya me habéis dicho que Que, bueno, pues que el personaje que ha mejorado muchísimo Que tal Le falta mucho, eh O sea, esto no es ni de lejos algo idóneo Sino que es una cosa que, bueno Pues que ha mejorado con respecto a lo que tenía Evidentemente Pero cuando os oigo hablar Decir que vais en infernal 4 Y cosas por el estilo A mí todavía se me cae una lagrimita Que me llega desde aquí Más o menos hasta, hasta la mitad del pechito Que digo, joder hermano Que ganas tengo de De notar ese power pull Todo extendido por, por mi cuerpo Espera, vamos El power Ya llegará Venga, vamos a ver por aquí esto Esto Y, venga Hemos completado otra Estoy a ver si me saco esto a 100 Eh, porque con eso Me imagino que vamos a ir bastante bien Por Por el tema de completar Este nivel de sabiduría Ya sabéis que la sabiduría Llega hasta los 200 puntos Digo, ya sabéis Por si acaso Algunos ha pillado como a mí Que yo pensaba que la sabiduría Iba a ir con mi nivel Es decir, que en el 55 paraba Y ya estaba Que no, que no O sea, que esto es Esto es un chorro Esto es un chorro O sea, aquí hay ventajas Para aburrir Entre otras Luego después cuando pueda poner la tienda Que tengo muchas ganas también De llevar una tienda portátil Para lo que se antoje Una vez que ya tenga Puesto todos los Todos los valores más altos Del equipamiento Que bueno, pues los glifos Son necesarios De momento En mi caso La pasta también Pero los glifos Son ultra necesarios Por cierto, debería activar ya el premium Porque Tengo por ahí el premium ese Que nos dieron con el evento Y lo tengo sin activar Así que yo creo que lo voy a activar ya Y así Hacemos un hueco, ¿vale? Porque le quedaban dos días De caducidad Y para que no Para que no haya problema Y así Pues durante estos días Pues recibimos unos poquitos Andermantes Y unas cositas Que eso siempre está bien Eso siempre me gusta ¿Veis? A mí es que me caen gemas de estas, tío Me caen gemas de De estas De las de ancianitas Pero no me caen otras cosas, tío Yo no sé Cuando me habláis de gemas royales A mí particularmente Pienso en En gente que lleve mucho tiempo jugando O sea, directamente Porque si no, vamos O sea, no 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 concibo Gastar Gastar Andermantes De esa manera O sea No me entra Porque si son Ahora mismo Una Por ejemplo Una gema Como las que llevo yo Una gema de esas De las Un segundito Creo que son brillantes No lo sé Un segundo Os digo cuáles son, ¿vale? Son básicamente las que llevo yo Ahora mismo en el bastón ¿Veis? Otra de armadura Es que me dan siempre Armadura o resistencia Yo no sé Será un mensaje Que me quiere dar el juego Dice Tío No aguantas una mierda Y digo Pues es verdad Bueno, a ver Que os enseño Mirad Básicamente Esta gema ¿Vale? De estas Cuesta 12.000 Andermantes En un momento Una gema completa Como esa Que te la pillas Y ya está Sin crafteos Y sin nada Simplemente te la pillas Y te cuesta 12.000 Andermantes Entonces Si os digo Que hay otra gema Por encima de esa Todavía Que creo que va Antes de las reales Estamos hablando De que en un momento dado Necesitas 36.000 Andermantes Para una gema De las De las que Os digo Que son las Las deslumbrantes Esas Y luego Tópezas Si que Creo que Ya van las Van las otras ¿No? Las Las reales Lo que pasa Que no sé en que orden O sea Desconozco Esa parte del juego Directamente Porque lo he visto Siempre como Como un endgame Bastante gordo Al que Al que Siempre he querido llegar Pero Pero que sabía Que si llegaba En algún momento Lo mismo Habían cambiado ya De gemas Y ya todo Lo mismo Hasta el juego Ya no se llamaba Drakensan Para cuando llegara Ese momento Y bueno Pues me sorprende Bastante La verdad Me sorprende Bastante El tema de Entre comillas Verme ya Relativamente cerca De ese tipo de cosas En algunas Porque ahora mismo Por ejemplo Evidentemente Las resistencias Tengo las que tengo Pero Tengo que hacer más gemas De armadura Por ejemplo Que de armadura Voy un poco Cojo No que el personaje Vaya cojo Armadura Sino que Tengo puestas Más gemas Por ejemplo Por aquí Tengo puestas gemas De resistencia ¿Vale? Tendría que poner puestas Tener puestas ahí Creo gemas De armadura Creo eh No me hagáis mucho caso ¿Vale? Tendría que Volver a mirarlo Pues lo tengo por ahí Apuntado en mi libretilla Mágica Pero creo que sí Que iría por ahí El tema Y por si acaso A quien se lo está preguntando De los que Habéis empezado a jugar Hace poco Y todo ese tipo de cosas Sí Las gemas se ponen En determinados encajes ¿Vale? O sea Es decir Que aunque tú puedes poner En una gema Por ejemplo En un encaje De los antebrazos Por ejemplo ¿Vale? O de las manos Como lo queréis decir Podéis poner En un momento dado Una gema De yo que sé De resistencia Pues ahí no van esas ¿Vale? Ahí creo que iban Las de vida Si mal no recuerdo Cual que en el cinturón O sea Hay determinados sitios En los que Las gemas van a ser Más efectivas Sobre todo Teniendo en cuenta Que luego después En los crafteos Vas a ir a buscar Que en esos sitios Sea donde sea Más Más efectivo Así que Os lo digo Para que lo sepáis Y bueno Pues básicamente Evento de luna Ya me habéis Dicho alguno Rapan por ejemplo Me lo dijo el otro día Que estaba hasta los cojones Del evento este Porque ya lo habrá Completado muchas veces Y tal Pero sí que es cierto Que es Lo que os comentaba El otro día Es uno de esos eventos Que a mí particularmente Me gusta Porque es un evento Que Que yo que sé Que lo puedes completar ¿Sabéis? O sea Que es un evento Que en un momento dado Te pones Este es más largo Por ejemplo Que lobos Lobos Lo completas En un par de horas Y te pones En determinados niveles ¿Vale? Luego después en otros Ni de coña Pero Luna Es uno de esos eventos Que no Que tienes que estar Un ratini ¿Sabéis? O sea Que aunque Vaya súper sobrado Aunque vayas En niveles altos Etcétera Etcétera El progreso es lento Porque son 4.500 Por lo que sea No lo sé O sea Lobos En realidad Creo que Andan más o menos Igual Pero yo creo que Dan menos progreso En este evento O algo No sé No me hagáis mucho caso ¿Vale? Porque creo que Más o menos Siempre funciona igual El letal son 5 Algo por el estilo Lo que te dan De progreso Cada una de las copas Esas que recoges Pero se siente Pero se siente como Menos progreso No sé si es porque También hay más Hay más minis En un momento dado Que te dan más avance El segundo mapa Por ejemplo Está rotísimo Para lo que es El tema Lo del avance Y en cambio En este Pues no tenemos Ese segundo mapa De ventaja Digamos Y eso Quieres o no Se nota Se nota bastante A ver Me dijisteis algo De lo del tema De lo del GPS Y al final No lo miré Que me dijisteis Que se podía activar Por algún lado Pero creo que Es en los mapas O algo así ¿No? Tiempo de recarga Tal Camerador de misión Mensaje de salida Mazmorra Y lo de la vista avanzada Me dijisteis algo De lo del tema De marcar por aquí Me imagino que será esto De lo del GPS ¿Vale? Que os referíais En un momento dado A marcar el objetivo ¿Vale? De esta forma Que te marque El propio mapa Donde estaba La cali falsa Que fue lo que Me dijisteis El otro día Que bueno Que básicamente Que en infernal 1 Sabiendo cual era La cali falsa Podía haberlo hecho Comodo Entre comillas Y si Cierto Muy cierto Lo que pasa Que bueno Pues toco así Vale Yo creo que vamos a ir A hacer Una araña También ya de paso Por probar básicamente En infernal 1 Y que veáis Lo del tema este Tengo 400 400 ramitas O sea que Yo creo que Aunque sean un par De rondas Podemos Podemos intentar Acabar con la araña Por probar un poco Creo que sería La primera vez Que le hicieron Infernal 1 Así que Yo que sé Vamos a verlo Digo en infernal 1 Solo Con gente Si Lo he hecho Pero bueno Ya sabéis que yo El nivel de progresión Lo mido Cuando puedo hacer Las cosas solo Cuando lo tengo que hacer En grupo Por fin Me ha tocado Un rubí Disfrutemos Rubí simple Hostia Pues ese te lo pones Además A ver Caminante lunático Ahí estamos Bastante bien Estamos a puntito Ya de subir esto Me falta muy poco Vamos para allá Entonces Eso que os digo Lo mido un poco De esa manera Lo que es La progresión Y luego El pueblo de las gemas Pues eso Que tengo que hacer Muchas gemas Definitivamente O sea Me hacen falta Muchas Muchas ¿Cuántas son? Un huevo Un huevo O sea Demasiadas Ya ando muy cojo En gemas Y fíjate que en su día Gemas Llevo recogiendo Desde el minuto cero ¿Sabéis? Uh Esto me va a pillar No Pues no me ha pillado Porque yo que sé Abre el colérico Este No me quita mucho Así que no hay problema Recojamos los andermantes 100 Bueno Está bien Os digo que Esta mañana Me metí Al juego Y tenía 7200 Y algo Voy por 7800 Y no he estado jugando Hoy O sea Os lo digo Os lo digo así No he estado jugando Así que A nivel de andermantes Si que he notado Bastante mejoría En el tema de ir En este nivel Si que se nota Que las pilas de andermantes Realmente son Son bastante más tochas Se nota Que eso fue una de las cosas Que me dijisteis De lo del tema De ir al desierto Que en un momento dado Si vas en infernal Pues evidentemente Las recompensas Que puedas obtener Siempre son mejores Debería haber recargado Pero bueno 20 segundos Yo creo que Voy a tardar En ir al A la araña Así que vamos a hacer esto Mientras tanto Otro poquito más De madera férica Y básicamente Voy a hacer la araña Porque estoy en vídeo Pero normalmente No vengo ni a matarla No sé cuánto Cuánto supone De progreso Vamos a verlo ahora Son 5 5 de progreso Me están dando aquí Pues entonces El letal son 4 ¿Vale? Perdonad que antes He dicho 5 No sé por qué O me suena Es que no lo sé Pero creo que sí Que iba por ahí Pero vamos Entre 4 o 5 Tampoco es que vaya a haber Una grandísima diferencia Esto por aquí Estamos a puntito De subir Con un poquito de suerte Subo la sabiduría En este vídeo 17 minutillos De vídeo Bastante bien Vale Esto está Y vamos a por esta señora Hola Buenas tardes 50 de madera férica Venga Arrojas O sea Paso mucho De tirarme aquí Ahora 25 años No quiero bromas Eh No quiero bromas Que esta señora Como se dé la vuelta Me hace un traje El timing Lo llevamos bien Ahora mismo Venga Vamos a ello Vale Perdóname Perdóname si me concentro Cuando estoy haciendo Este tipo de cosas Vale Pero Comprenderme Que soy muy dado A llevarme ese tipo de golpes Y morir Eh Pues Me ha dado progreso Es que no sé Si lo he cogido Cuando he saltado Pero creo que no Creo que esta señora Es que creo que las arañas No dan progreso No sé Vamos a hacer otra Básicamente Por el tema De comprobar Bastante bien Y de las recompensas Esto realmente No me interesa nada Porque yo tengo El amuleto Lo tengo El adorno aránido Aparte lo tengo Ya crafteado Y No es que me interese Evidentemente Nada aquí Que era un poco Lo que comentaba El otro día Porque Me han caído Hombreras ya Y me han caído También Creo que ha sido Un coleto Y tal Y estaba pensando Lo del yelmo Digo Pero el yelmo En un momento dado Lo que me da Es más mana Y aunque hay gente Que si que os gusta Lo del tema Lo del mana De llevar De llevar otro Perdería El set de dragán Entonces no me interesa Nada en absoluto El tema ese Así que Venga Vamos a Hacer otra Otra en infernal 1 Y vamos al lío Así que Es lo que digo El evento de lobos Tengo la sensación Como que el progreso Es más No sé Más liviano De alguna manera Y este Se me hace como Un poquito más tedioso ¿Por qué he soltado eso? Pues nunca lo sabremos Me he venido con el tema De matar a la otra Uuuh Otro rubí Amigos Vamos camino De las reales Un poco Eso es lo que os digo Esos pequeñajos Me cuesta Para mi gusto Más de lo que debería El matarlos En el sentido de que Debería matarlos Simplemente un golpe Para ir Muy cómodo En este nivel Entonces yo sé Que ahora mismo Pues todavía Faltan cosas Falta un poquito Luego después aparte Como bien infernal Que esto Es muy cierto Como lo dijisteis el otro día Que no lo comenté En el vídeo Porque a ver Hay cosas que lo doy Un poco por sabido Espera un segundo Voy a terminar con este pool Y os lo explico Básicamente cuando tú vas En niveles mayores De dificultad Pese a que tú tienes Un valor Digamos De impacto crítico El 75% Cuando vas En infernal Esto baja ¿Vale? O sea Ahora mismo por ejemplo Tengo un 62 con 68 Lo podéis ver abajo En las estadísticas En infernal 2 Tendría un 53 Un 47 Un 41 Respectivamente Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque tú tengas El valor máximo Aunque tú tengas Ese 80% Que es lo que te está marcando Ese 80% En función de cual sea El numerito Que tengas aquí ¿Vale? Yo ahora mismo tengo 15.000 Si en lugar de 15.000 Tuviera 24.000 Pues probablemente Sí que me estaría asegurando Que siempre tuviera Ese 80% Independientemente Del nivel de dificultad En el que me metiera ¿Vale? Entonces Eso Que aunque lo tengo Aunque lo tengo eso guay No está tan guay ¿Vale? Ahora mismo tengo un 60% Realmente de probabilidad De crítico ¿Qué es lo que ocurre? Que es una probabilidad Lo suficientemente alta Como para que prácticamente Todos los críticos Me sigan saliendo todavía Como Bueno Que salten directamente O sea Si no salta el crítico Evidentemente no es un crítico Hay algunos Hay algunos que no Pero hay Bastantes que sí Entonces en ese sentido Pues está guay No es una Maravilla Ya os digo Que esto es muy mejorable En cuanto a Al tema Por ejemplo Pues en un momento dado De ponerle De ponerle un poquito más Al tema ese O incluso De llevar un remedio Si te pones un remedio Pues no tienes problema ninguno Vas con tu criticazo Y ya está Que va a ser un poco Yo creo Lo que voy a hacer Cuando me ponga Con lo de las Q Cuando las quiera hacer En Infernal 1 Iré con tónico Y con remedio Con las dos cosas Ahora mismo Con el tónico Estoy en 57.000 Lo cual quiere decir Que tengo ya 37.000 de vida Que está bastante bien Porque el tónico Creo que eran 20.000 Justo los que te daban Si mal no recuerdo Lo vamos a mirar ahora Así que 37.000 Ya van siendo Ya van siendo Está guay No me falta O sea Lo he calculado bien ¿No? A ver un segundito Tónico ¿Dónde estás? Aquí está el tónico Me da 20.000 Según el nivel O sea Es posible que me esté dando más Es posible Pero no sé cuánto es mi valor de base Entonces Porque aquí claro Me marca ahora mismo Lo que tengo actual Que son 57.000 Pero bueno Que el caso es que voy bastante bien Mejorable Pero voy mejorando Poco a poco Y tengo que hacer vídeos Con la de Herrera Que lo sé Disculparme ¿Vale? Pero que es que estos días El ratillo que me estoy metiendo Me estoy metiendo a mejorar El mago ¿Vale? He estado haciendo Alguna cosilla por ahí Ya os dije Con la mecánica Y tal Pero básicamente Me estoy metiendo con el mago Porque si puedo A lo mejor cojo Y tengo 10 minutos ¿Vale? Pues me meto esos 10 minutos Bueno 10 minutos 15 minutos Realmente A lo mejor cuando Cuando estoy desayunando Lo que sea Y aprovecho Y hago una Q Rapidita O hago una vuelta al desierto O en este caso Por ejemplo Ahora que tengo el evento Pues por ejemplo Esta mañana que estaba limpiando He parado un segundo Porque estaba esperando A que se secara el suelo Y mientras que se secaba Me he metido como un poseso Y me he puesto a Me he puesto a hacer Una ronda ¿Sabéis? O sea Que básicamente Voy dedicando Los ratillos que tengo A esto Porque con la carrera Pues evidentemente Me tengo que sentar Para grabar Y no es lo mismo Estos tres ahí ¿Vale? Porque veo Demasiadas cabezas Y hay que reventarlas Todas Vale Ahí vamos Otro por aquí Así que Ya os digo Ahora esta semana Voy a estar Bastante más relajado Lo cual no quiere decir Que vaya a ser esto La panacea Pero Pero si que Alguna cosilla más haremos Por lo menos avanzar Que es importante Y Punto de sabiduría Uno va ahí Y el resto van a ir Aquí Bueno el resto El siguiente ¿Vale? Me ha subido Dos mil de vida O sea que Si que es posible Que hayamos subido bastante Si me ha subido Eso dos mil de vida Y le he puesto Cinco puntos Pues habré subido Diez mil de vida Me parece una burrada ¿No? Échate para atrás Me parece una burrada Haber subido Diez mil de vida Simplemente con Seis puntos De No sé Bueno Dos mil No serán dos mil ¿Vale? Porque ahora mismo Son cincuenta y nueve mil Pero a lo mejor Han sido Mil Setecientos O algo así Que aún así Me parece muchísimo ¿Eh? Todo se ha hecho ya de paso No vamos a poder verlo ahora Ya Ya me daré cuenta Del tema ese De cuanto ha supuesto Realmente Pero Joder Que se nota un huevo ¿Eh? Y ahora mismo con eso Pues básicamente Implica poder jugar Más relajado Que yo en Inferna Normalmente voy con Con el ano Bastante encogido Porque estoy esperando A que me calcen la hostia Por cualquier lado ¿Vale? Y en cambio ahora Pues bueno Pues te puedes llevar Algunos golpecitos Y bajas Porque bajas vida Pero No vas tan apurado ¿Sabéis? Que normalmente Yo voy apuradísimo Siempre con lo del tema Lo de la vida Que prácticamente Voy jugando A dos golpes Y jugar a dos golpes Es un coñazo ¿Eh? Os lo digo O sea Ir jugando Para que Como te den dos veces Que en pools de esos Que te empiezan a venir Proyectiles portafolos Partes Es bastante fácil Llevarte No dos Veintisiete putos golpes Pues Os podéis imaginar Que no es que aguante ahora Ya os digo Una barbaridad Pero bueno Algo más aguanto No obstante En este nivel Sin el tónico Voy apuradísimo Todavía Tengo que conseguir Llegar prácticamente A estos niveles de vida Sin Sin tónicos ¿Sabéis? O sea Que luego después Aparte Este el tónico Para aguantar más Porque si no Si queremos ir A un nivel mayor De De Otra gema ¿Cuántas llevamos? Cuatro creo ¿No? Me tocaron dos Dos de armadura Una de Una de Daño Un rubí Y ahora me ha tocado esta De vida Bastante bien ¿Veis? Ahí por ejemplo He cuajado daño Porque me he comido Todo lo que he querido Y un poco más Pero te echas un poco Para atrás Y ya está Aparte hay un Hay una puntuación De sabiduría Para subir 80 de vida Por cada remate ¿Qué es lo que ocurre? 80 de vida Tampoco me parece Una barbaridad Pero algo es Algo es Evidentemente Vale No hay jam for ahí Vamos a mirar aquí abajo Esto por aquí Pero bueno Vamos a ver Que estamos en infernal 1 Amigos ¿Cómo os lo explico? Que esto es un Esto es una maravilla El como ha mejorado También es cierto Y eso sí que Sí que He de reconocerlo Que el mago Para mi gusto Ha mejorado muchísimo Desde el momento En el que han arreglado La singularidad Porque por ejemplo A la araña Me la he cargado Porque no me ha tocado En el momento En el que esa araña Se gira Y me roza Me puto revienta Pero como no ha podido girarse Porque estaba Estaba continuamente Con el tema De lo del guardián Pues done, done Esto es algo Que creo que deberían De arreglar Este Este tema Vale Porque me parece Una ventaja Muy grande Por ejemplo Para la gente Que no va Que no va A melee Os explico Sabéis que hay habilidades Que pueden tener Los que son Los elite En este caso Por ejemplo Esa en concreto Que lo que hace Es crear ese aura Alrededor suyo Que lo que ocurre Que cuando es un enemigo Que va a melee Va a ir a por ti Y por tanto Ese aura Va a venir continuamente Y te va a puto reventar Pero en cambio En enemigos de estos Que lo que hacen Es huir de ti Si tu tienes un personaje Que sea de rango Tienes una ventaja Altísima Con respecto a un personaje Por ejemplo El guerrero Básicamente el único Porque es el único Que no tiene rango Entonces que lo que ocurre Que ese ataque En un momento dado En ese tipo de personajes Yo creo que deberían De quitarlo Es decir Que aquellos enemigos Que no vayan a por ti Sino que lo que hagan Sea alejarse No puedan tener Esa habilidad especial Porque me parece Que es un No sé Que no No benefician nada Sabéis El hecho De que en un momento dado Ese personaje Lo tenga Porque lo que va a hacer Va a ser Aislarse En el momento en el que Tú te aislas A mí no me supone Ningún problema Yo me lo peto Y ya está Pero en cambio El guerrero va a tener Que seguir yendo A pelearse con él Y por tanto Me parece un Me parece una cabronada Podríamos Estar haciendo hombreras Lo sé ¿Vale? Pero es que no me apetece Andar con lo de las misiones Y todo eso Y básicamente No lo he cogido por eso Que a lo mejor Es más por eso Porque vas matando a los minis No lo sé Lo probaré luego ¿Vale? Porque cabe bastante la posibilidad Cabe bastante la posibilidad Madre mía Soy la máscara Del espejo De Blancanieves Se me ve solamente La cara blanca Y os prometo Que he cogido color Estos días Os lo prometo Vale 1997 Buen año 2002 2015 Esto sube rápido Voy por la mitad Al evento A ver Llevo hechas Con esta creo Cinco rondas Creo Lo que pasa Que las rondas Estas como que son Más largas ¿No? Me parece No sé Es como que el mapa Da la sensación De que tienes que hacer Más recorrido Ojo que me muero No me apetece Vale Este señor de aquí Vamos a quitarlo Que me estorba Y este de aquí Muerto Vale No sé Creo que por la composición Del mapa Creo que llevo Ahora mismo Seis gemas Ya Conseguidas Luego después Si podéis llevar vosotros El conteo Me vendría bastante bien Por saberlo Más o menos Pero vamos Seis gemas Tener en cuenta Que por ejemplo Para hacer una Va por regla de tres Vale O sea Que esto es Tres Elevado a tres Elevado a tres En todo momento Joder hermano Que me muero No sé por qué Me he quedado ahí atrapado No me podía mover Y he empezado a recibir Pero muy fuerte No pasa nada No hemos gastado poti Que es importante No obstante Tengo que gastar ya Estas potis Porque tengo por ahí Las otras De otros niveles Si es que ocupan Un montrase espacio Al final acabas con Con una puta poción De cada nivel Y es que joder Joder hermano Que tengo Tengo tres espacios Ocupados con pociones Es que fijaos en esto Yo ahora mismo Tengo estas de aquí Estas de aquí Y donde están Tengo otras Que son grises O sea Es un locurote Tengo demasiadas pociones A ver Esto fuera Vamos a limpiar esto Y a relimpiar el cementerio Y ahí va Pues este tipo de eventos Yo os digo O sea A mi me gustan mucho Me gustan Me gustan los eventos De los invencibles Está claro Que me gustan Evidentemente Es un evento Ahí en el que Puedes sacar Un montonazo de cosas Y hay otros eventos En los que sacas Un montonazo de historias Pero estos eventos Así intermedios Y tal Creo que Deberían existir más O sea No sé Creo que son eventos Que en un momento dado Vamos a ver Si lo haces Pues guay Y si no lo haces Guay No te va a suponer En ningún momento dado Un gran cosa Pero sí que es cierto Que si lo completas Por ejemplo Pues vas consiguiendo Unas runas ahí De celeridad Que en mi caso Por ejemplo A mi me vienen De puta madre O sea Yo todavía estoy Estoy farmeando celeridad Entonces Yo que sé Pues me parece Me parece muy guay El tema de Poder hacer estas cosas Ahí vamos A morir Mira como ha cambiado La dirección La bola Se unió para mi Y ya os digo Tampoco A ver Limpiar un mapa completo Es un coñazo ¿Vale? Porque es un coñazo Pero bueno Más o menos se hace No es tampoco Y digo Es un coñazo Porque te tiras eso Te tiras tu Tu tiempecillo Vale Vamos a ir a Vamos a ir a hacer otra vez La araña Básicamente porque podemos No por otra cosa Y así me fijo En lo del tema En lo del progreso ¿Vale? Vale Estamos en 2086 Y bueno Drakens Tampoco es que den Una barbaridad En este evento Ni mucho menos Bastante jodido espacio ¿Eh? ¿Qué me han dado aquí? Eh Eh Nada Nada importante Venga vamos a subir Y vamos a por esto Y la verdad que Joder Estoy super contento Porque me estáis escribiendo Un montonazo de gente Para decirme Lo del tema De que Bueno pues que O bien me habéis conocido ahora O que estáis Eh Viendo ahora Los vídeos Y tal Y la verdad que Os agradezco Un montonazo Todo ese tipo de mensajes Porque joder Yo que se Sabéis que yo esto No lo hago Lo hago simplemente Porque me gusta Entonces Ese tipo de mensajes Y tal Pues Me gustan mucho O sea Evidentemente Me alegra Estar ayudando A alguna gente Al final me lo comí ¿Os habéis dado cuenta? Como ha girado El Ha salido con más velocidad Sí cabe A ver si me pillaba Las raíces Me cago en todo Vale Esto por aquí Lo voy a ir limpiando todo Eh Porque total ¿Veis? Cambia de dirección Pero cambia de dirección Como súper rápido No sé A ver Un segundito Que no queremos líos Ahí Vamos a reventar Al caminante este Si podemos Ahora vas tú Ahora vas tú Y ahora vas tú Pues ya está Oye Bastante bien la zona esta Para sacar Otras poquitas más Madera 2.108 Más o menos Creo que son unos 300 ¿No? Por vuelta No sé Lo tengo que mirar luego Pero Vamos Está bastante guay En ese sentido Se saca bastante Ay Y la verdad Que estos eventos Cuando ya tienes el equipamiento Pues ya como que Que sí que es cierto Que son eventos Que a no ser que estés buscando Algo en concreto Como es por ejemplo Mi caso con el tema Lo de las runas Pues tampoco Sabéis No te dice nada El evento en sí mismo Pero No sé Me parece Un toquecillo diferente Yo que sé Si por ejemplo Estás ya hasta las narices De hacer cursos Y cosas por el estilo Porque ya has hecho Todas las clases Y tal Pues no sé Por lo menos Es hacer algo diferente Aunque ya lo hayas hecho 500 veces Pero bueno Yo sé También cuando empiezan De nuevo las clasificatorias Las coges con ganas ¿No? Digo yo Y si ya no coges nada Con ganas Pues es el momento De dejar el juego Y cambiar a A otros lugares ¿Sabéis? Tampoco Tampoco os quedéis aquí Anclados Vale Vamos a hacer una cosa Que va a ser mirar Antes de empezar ¿Cuánto tenemos? 2.120 Y con roja Vale No tengo A ver Que esto lo puedes hacer Con azules Y ya está Pero Vamos Se lo pongo así Un poco separadito Más que nada Porque si pone Lo de Laura esa Que pone ella En el suelo Pues así La poteamos Un poco ¿Vale? Más que nada Por eso Y así también Le doy un poco De movimiento A la araña Y me puedo separar Yo también un poco Me cambio yo Un poco de sitio Y así No estoy Completamente pegado Que no me apetece Aguanta bastante El guardián este No tiene nada Que ver esta magotina Con la de Los invencibles Que estaba Acostumbrado A hacerme La de los invencibles Ahí Todo fácil Otra más Y Listo ¿Vale? Y efectivamente Lo que es la araña No da Progreso del evento ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis También Porque yo siempre He tenido la duda Esa Y si que hay mucha gente Que en un momento dado Dice la araña La araña Porque se piensan Que van a avanzar más Y no No sé Que lo sepáis Que lo sepáis Que no Y ahora mismo Como andamos De tema Tengo 354 ¿Vale? O sea He gastado 50 Ya está Cada vez que haces Un par de rondas Recuperas un montonazo O sea que no está nada mal Pues nada chicos Voy a dejar por aquí el vídeo este Lo he hecho un poquito más largo De lo que lo suelo hacer Más que nada Por hacer un par de vueltas Y tal Porque bueno Como estos días He estado menos activo Pues para que tengáis Un poquillo más Así que nada Nos vemos esta semanita ya Para darle un poco a saco Chao chao